Noviembre es constituido como un mes de la familia en la República Dominicana. Por tal razón la Iglesia Católica, unidos por la Alta Gracia, realizó una marcha, Un Paso por Mi Familia 2022. Partiendo desde la avenida George Washington hasta el Parque Profesor Eugenio María de Hostos, donde culminó con una eucaristía. Estamos llamados a acompañar, a escuchar, a bendecir el camino de las familias. No solo a trazar la dirección, sino a hacer el camino con ellas, a entrar en los hogares con discreción y con amor, para decir a los esposos, la Iglesia está con ustedes. Cientos de personas marchaban en proclama de los valores, la castidad, la santidad, la maternidad, la felicidad, los cuales hacen falta a la familia dominicana. Desde el más joven hasta el más viejo, se dieron cita en esta actividad, y sin dejar de mencionar a las personas con condiciones especiales, lo cual es un acto de amor, y los políticos. La actividad fue custodiada por un cordón policial que marcharon junto a los feligreses, al igual que patrullas motorizadas, para evitar a los antisociales, y la orquesta de la Policía Nacional que daba un toque de alegría instrumental. Sin embargo, el tema de la delincuencia no pasó por alto. El obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán, manifestó que se deben crear empleos para los jóvenes, introducir los valores en las familias, y que el gobierno ejecute el plan que ya tiene para frenar la ola de criminalidad que arropa a la República Dominicana. En medio de esta ola de violencia también, a educar a sus hijos en una cultura de paz, en una cultura donde se enarbolen los valores humanos y cristianos, como la honestidad, el diálogo, la verdad, la sinceridad, el trabajo, cada uno puede hacer algo en su casa. Madras que marchaban a favor de la familia, también pidieron al gobierno poner un alto a los actos delictivos. manifestaron que se les ha salido de las manos. Estas viven con el temor de que la tragedia algún día toque las puertas de sus hogares. Bueno, que le ponga freno a esto, a esta situación, a esta delincuencia, porque es que, mientras más, como le digo, esta situación, él tiene que buscar empleo para esta juventud, para que no haya tanta delincuencia. Ay, sí, a pedirle a Dios para que esta delincuencia tenga solución. En la actividad también se dieron cita a políticos como Luis de León de la Fuerza Bochista, quien expresó que las familias dominicanas carecen de valores, mientras que la delincuencia es otra pandemia y hay que poner un alto, y que el gobierno debe de realizar un diálogo con los sectores importantes de la sociedad. La delincuencia se ha constituido en otra pandemia, la pandemia ahora de la existencia, porque la delincuencia no juega. Y ahí hay que decir que el gobierno tiene que reunirse con la oposición, con todos los sectores religiosos, con las iglesias, para buscar una salida. Hasta ahora el gobierno no ha tenido, no ha podido enfrentar de manera inteligente, de manera capaz, la inseguridad. El mes de noviembre fue designado en el año 1971 como mes de la familia en la República Dominicana por el decreto 16-56 del Poder Ejecutivo, con el fin de realizar campañas para su formación integral, siendo esta la célula principal de la sociedad. Nairo Vireña, paso a paso.